... Ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela. Participó activamente en el movimiento estudiantil universitario. Exministro para Transporte y Comunicación. Bienvenidos, esto es Encendidos, y hoy nos acompaña Francisco Garcés, alcalde del municipio Huaycaipuro del Estado Miranda. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Hola, Francia, buenos días. Buenos días, Ana Rosa. Dícese los teques, alcalde de los teques, don de los teques. Huaycaipuro fue de toda esta lucha, de toda esta gesta, de ese 19 de abril. ¿Qué vamos a ver? Alcalde de ese 19 de abril, que fue exitoso. ¿Cómo le entraba? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo sintió en los teques? Bien, bien, bueno. Primero conocer el municipio, ¿no? Porque la gente de Huaycaipuro simplemente a veces lo coloca solo como los teques, ¿no? Porque nosotros somos un municipio muy grande. Va, fíjate, desde El Jarillo, San Pedro, Los Teques, Cecilio Acosta. Cecilio Acosta es donde está San Diego, San José, La Corta del Guayabo. Pero después te vas por toda, digamos, la autopista, llegas a Paracotos, Altagracia y la montaña Itácata, ¿no? Es un municipio bastante extenso. Claro, a veces hoy día uno dice, bueno, ¿cómo ese municipio es así? Sino que la usanza anterior, su vía de comunicación comunicaba en todo ese territorio, que después de alguna manera fue modificado su comunicación por la Panamericana y por la autopista regional del centro. Pero además de los teques, tenemos todas estas parroquias productivas que le dan mucho alimento y bienestar a la ciudad capital y al resto del país. Hoy la agenda está dispuesta para que el programa sea bastante encendido, Frazo. Vamos a estar conversando acerca de la marcha del 19 de abril, pero también vamos a conversar sobre hechos violentos que se han suscitado en el país, o el ataque que ha hecho la derecha a grupos armados contra, incluso, tuvimos unos videos de la maternidad que vamos a estar transmitiendo y ataques de todo tipo. Queremos también nosotros mostrar responsablemente la otra cara que los otros medios de comunicación no transmiten y de eso vamos a conversar. Aquí está, me dicen que ya tenemos cerca la fotografía, vamos a colocarlas. Una fotografía es donde se demuestra. Los policías que han sido agredidos, también tenemos allí, aquí. Y, por supuesto, vamos a aprovechar la presencia de Frazo para que desde su experiencia fotográfica... No, que mi presencia es todos los días. Mi presencia es que fuera invitado del programa. La verdad que sí. Para que tú, más bien, Frazo, hoy nos des tu punto de vista fotográfico. Insistiría, producción, colocar esta fotografía. Además, es una imagen impresionante. Una imagen que si usted se pone a revisar las fotos del pasado, las fotos que me tocó a mí hacer, que nos tocó vivir... Lo que nos tocó vivir, ahorita estábamos recordando esa entrevista de Tu Lucha Estudiantil, cuando estábamos en la radio, del 27 de febrero, cómo agredían gente, cómo asesinaron a la gente en el barrio 19 de abril, empezó solo por cantar el himno nacional. A plomo limpio la policía metropolitana de aquel entonces. Miren ustedes ahí, esa primera imagen, donde está siendo agredido el funcionario de manera violenta por estos terroristas, porque no hay que llamarlos de otra manera. Hay otra foto que recoge cuál es la actitud, cuál ha sido la actitud de nuestro funcionario. Imagínense ustedes resguardando, con la policía resguardando a este grupo de venezolanos que están siendo desalojados por razones de seguridad de donde vivían. Ahí está otra, mire a este señor en sillas de ruedas, usted puede verlo, lo pueden ver los señores de la OEA, el señor Almagro, los presidentes que todos los días piden que se acaben los hechos violentos en este país, deberían de pedírselo a Luis Guevara. Mire esta imagen, alcalde, mire esta imagen Venezuela, mire esta imagen que refleja cómo es la actitud actual de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y lo que está sucediendo en el país. A esos hechos de violencia, a esas situaciones de violencia, el país también dio una respuesta recientemente. El acto de la Avenida Bolívar, el encuentro con los venezolanos y el presidente Maduro. Bueno, pero fíjate, esa imagen, mira, hace años, cuando éramos estudiantes y salíamos a la calle, tú no podías estar a dos metros del policía, en lo que lo tuvieses al lado, mínimo tenías una peinilla que te estaba castigando, ¿no? Mire, yo fui víctima de los planazos del Edén. ¿Tú recuerdas aquella marcha que tratamos de sacar de Petare cuando Luis Figueroa era presidente de la Federación de Centro? Yo me vine con Luis caminando. Nos cayeron a Planeta seis operaciones en la nalga izquierda que tengo a raíz de las consecuencias. Piñeru, verdad, que era el ministro de Relaciones Interiores, nos mandó a meter presos a toditos, a 90 estudiantes y todos reprimidos, a planazos limpios y todo esto. Aquello fue impresionante. Después mataron a Verónica Texari, la policía metropolitana, en la puerta de la universidad. Mataron a Virgilio Fernández. Ahí mismo un policía de Chacao mató a Aguirre, aquel fotógrafo. Luego, en la intentona contra Chávez, mataron a Tortosa. Así ha sido la respuesta, como ha sido en estos días. Guardias nacionales, una joven asesinada por el hombre que le manejaba la moto a la señora María Corina Machado en... Es que, fíjate, esa violencia que ellos utilizaban como cuerpo de Estado, ellos la utilizan como cuerpo paramilitar en contra de la población, y en contra de las mismas personas, esa misma Guardia Nacional, esa misma policía, que está protegiendo al resto de la población. Es decir, se cambiaron los papeles. Esa represión de Estado ahora pasa a un Estado, desde el punto de vista de ellos, paramilitar, para agredir a la población y a los cuerpos que están protegiendo al resto de los venezolanos. Sobre agresiones a la población tenemos unos videos, son recientes, son de esta madrugada, anoche. Vamos a pasarlos, por favor. Atacaron el materno. Bombolones, mejor dicho. Bombolones. Lluvia de piedra. Con que atacaron este centro de salud. Comandante Supremo. Hugo Rafael Chávez, frío. Bueno, nos encontramos en los alrededores del materno infantil de la parroquia El Valle. Como ustedes pueden ver, esto es una ambulancia. Vinieron al rescate unos niños y niñas que son pacientes de este materno infantil, que fueron atacados vilmente por sectores de la derecha venezolana, por sectores que son pagados y financiados por un pseudodiputado que tiene por nombre y apellido Guerra. El materno infantil de la parroquia El Valle. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentra una mujer parturienta que ha sido afectada por las guarimbas que han provocado, las guarimbas no, los actos terroristas que han provocado los sectores de la derecha de acá, financiado por José Guerra, del partido terrorista Primero Injusticia. Aprovecho la oportunidad de apoyar la presencia de los bomberos del Distrito Capital, que en el transcurso de esta hora han venido evacuando a los niños y niñas que se encuentran en este materno infantil. Hoy repudiamos, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que la derecha venezolana quiere fraguar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Y este pueblo hoy ha salido en defensa de su patria. Por eso aquí, como ustedes pueden ver, vean, una parturienta, una parturienta que ha sido afectada por las guarimbas. ¿Ya fueron evacuados los niños? Los niños han sido evacuados progresivamente. Aquí están los compañeros de protección civil, de los bomberos. De verdad, un aplauso para ustedes. Agradecemos que estos compañeros son unos patriotas de verdad, verdad. Y como pueden apreciar allá arriba, es el urbanismo Madre Tierra y Pachamama. Un urbanismo creado en revolución y nuestros vecinos han salido a defender los espacios legítimamente conquistados. Desde la parroquia El Valle hacemos la denuncia. Nos encontramos en los alrededores de la avenida del Comunal del Valle, cercano al materno infantil. Me encuentro con los vecinos y la vecina del urbanismo Pachamama y Madre Tierra en defensa de la patria. Aprovechamos la oportunidad, la grabación de este video, para denunciar y repudiar los hechos de violencia que se han ocasionado acá en nuestra parroquia El Valle. Hechos de violencia que provienen de los sectores de la derecha, de unos sectores que son financiados y pagados por los diputados que son de esos partidos terroristas, como Voluntad Impopular y el Partido Primero de Justicia. Aprovecho la oportunidad de denunciar a esa gente. Nosotros aquí en Venezuela, aquí en la parroquia El Valle, queremos paz. Este pueblo, como ustedes pueden ver, es un pueblo valiente. ¡Si se prende un pego con Maduro, me meteo! 54 niños fueron evacuados de este materno infantil. ¿Qué daño pueden estar haciendo los niños? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el foco político? ¿Es ese el objetivo de la derecha? ¿Agredir a infantes? ¿Qué opinión le merece a usted? Además que usted no solamente fue víctima en comercios, sino también en instituciones públicas fueron agredidas. Tuvimos un módulo de cultura. Cuéntanos sobre eso. Bueno, mira, fíjate, la derecha y en este caso sobre todo estos grupos violentos, que de una u otra manera son financiados y se están dispersando por varias partes de la ciudad y algunas zonas del país donde están creando foco. Es un guión, creo yo, que tiene la derecha, o por lo menos lo que nosotros hemos visto, lo que hemos vivido ahí en Hueca y Puro. Es un teatro o una escena que tiene varios esqués, ¿no? El primero, se convocan a protestar en una parte del día, ¿no? Nos convocamos a protestar, a concentrarnos en una marcha. Primera parte, primera escena. Marchan, van o se concentran. Hecho número uno. Hecho número dos. Vienen los violentos. Porque muchas personas van a esas convocatorias, bueno, porque aquí hay democracia y manifiestan y llevan su bandera y drenan toda esa carga de odio que le han metido muchas veces durante toda la semana, durante todos estos años. Cuando participan, acto número dos, vienen entonces los violentos. Se posesionan del lugar, se repliegan a estas personas que muchos dicen, bueno, ¿qué es esto? Vienen los tipos con su máscara, con sus provisiones y empiezan a generar el enfrentamiento con la policía. Son personas que están entrenadas. No son, digamos, unos novatos. Vienen además sus pitos, sus cosas, están ordenados en su repliegue. Se apoyan con edificios, que lanzan desde la azotea cosas. Acto número dos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Esta foto de una marcha con esta otra foto, ¿verdad?, que es la policía enfrentando a esta gente. ¿Por qué la policía los enfrenta? Bueno, los tiene que enfrentar porque tiene que proteger al resto de la población. No puede permitir que esta gente salga a destrozar la ciudad, salga a destrozar los comercios, salga a destrozar la vida normal de la gente. La vida de 54 niños en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos que están acá, muchos de ellos están financiados, pero ¿qué sucede? Cuando le pagan 200, 300 mil, lo que sea esta gente, no solo le están pagando algo para generar una manifestación, le están dando el derecho a destruir. Y esas personas, una vez posesionadas en su acto vandálico, son capaces de hacer cualquier cosa. Con armas, con, digamos, actos vandálicos, con, digamos, ir a comercios, a destrozarlos, ir hasta un materno infantil, porque ahí ya hay un sentido irracional. Entonces, lo que de alguna manera a lo mejor estas personas salieron a la calle, bueno, motivadas, empujadas, todo este factor lo quiere destruir. Pero, ¿por qué lo quiere destruir? Porque quiere que ese pueblo que estaba ahí, tranquilo, en paz, que es una fuerza muy grande, que es una fuerza política que ha construido la revolución, quiere que esta fuerza responda y se origine el drama que ya vivimos aquel 11 de abril. De alguna manera eso es lo que ellos quieren y están buscando, que este pueblo se enfrente para generar, además, porque ellos van generando las fotos, la gente concentrando y asociado a esto los policías respondiendo, pero no respondiendo a la manifestación, respondiéndole a los vándalos que quieren destruir la ciudad. Entonces, ese es el escenario, ellos están haciendo varias cosas. Primero, el escenario internacional, foto todos los días para tratar de mermar la credibilidad de un país que está luchando por la paz. Pero también quieren fatigar, quieren cansar a este pueblo para que a este pueblo les salga a responder a esa gente. Y ellos saben la capacidad que tienen ellos y a ellos no les interesa los manifestantes de su lado. Lo que les interesa es el enfrentamiento para ellos poder sacar provecho político. Es decir, es una jugada realmente perversa en la cual nosotros tenemos que alertar al país. Porque esta gente también, que está cargada de odio, son víctimas del juego político que ellos finalmente quieren dar en este nuevo formato de golpe político, de golpes de Estado que quieren darle a la revolución bolivariana y no a la revolución bolivariana, a la esperanza, al trabajo de un país. ¿Vale? ¿Está bien? No, bueno, importante la reflexión, pero más allá de eso, ¿usted cree que esta situación, que estos videos que estamos transmitiendo, van a ser replicados en los medios de la derecha? No, de ninguna manera. Es decir, tú ves los medios, medios nacionales, medios internacionales, fuerte represión de la manifestación. No se está reprimiendo ninguna manifestación, se está reprimiendo, no reprimiendo, se está enfrentando actos mandálicos a adultos de fuerza en los cuales hay armas. En los cuales, mira, ninguna persona, ¿cómo una persona va a una manifestación? ¿Tú has visto las máscaras que tienen, las provisiones que tienen? Es decir, ahí está claramente cuál es la intención, cuál es el guión. Es decir, simplemente es buscar la foto, una concentración de gente que muestre, una fuerza de gente que está en la calle pidiendo algo, y después simplemente la policía respondiendo. Entonces, en cada escenario buscan una foto de una mujer que se le acerque a la tanqueta, de un muchacho joven, bueno, un muchacho que le está lanzando una piedra, como decir, estos pobres desvalidos que luchan por la libertad están siendo enfrentados por un gran cuerpo de seguridad, cuando la realidad no es esa. Por eso es que nosotros tenemos que seguir primero con nuestra gente. Hay que tener mucha conciencia, mucha fortaleza en que esa gran fuerza, porque esa fuerza que vimos el 19 de abril es una fuerza capaz de enfrentar cualquier cosa. Pero esa fuerza está ahí luchando por la paz, luchando porque estos que están del otro lado también puedan vivir en paz. Y eso de alguna manera tiene que entenderlo la gente. Nosotros estamos luchando por protegerlos a ellos, los que no están haciendo sus dirigentes de oposición, que quieren llevarlo a una matanza, quieren llevarlo a un enfrentamiento, nosotros los estamos conteniendo con dos cosas. Nuestro cuerpo de seguridad del Estado, que tú ves ahí, la formación humanística, por supuesto que puede haber todo, y hay gente que en momentos de presión a lo mejor no responde cómo debe ser, es normal. Pero déjame decirte, yo creo que pocos países tienen un cuerpo de seguridad con esa capacidad humana para proteger a la gente y para mantener la paz. Por supuesto que estamos preparados desde el punto de vista de defensa. Nos hemos preparado, afortunadamente Chávez eso lo construyó, pero también hemos construido un cuerpo de batalla para la paz. Sobre la organización del Estado y sobre cómo responder al pueblo, vamos a hablar al retorno, vamos a seguir en Encendidos. Continúa Encendidos. Hemos hablado entonces de los ataques, de las manifestaciones que han pasado de ser manifestaciones pacíficas a ser realmente manifestaciones violentes, con destrucción, incluso con muertos. Pero queremos saber cómo se está preparando el Estado para dar respuesta a estos ataques. Bueno, fíjate, en primer lugar, esa gran fuerza política, que es el chavismo movilizada, es la única manera que ellos se den cuenta de la capacidad y sobre todo el mensaje que tiene el chavismo. El chavismo quiere seguir en la construcción y en la superación de las dificultades que se nos han dado. En estos momentos particulares, muy dudo, pero que la derecha está tratando de aprovechar para anidar sobre el pueblo algún tema descontento. Nosotros, bueno, primero la conciencia, el trabajo permanente, toda esa estructura política que tiene el chavismo a través de su Partido Socialista Unido, sus partidos aliados, así como todos los movimientos sociales, constantemente en actividades. Nosotros tenemos actividades permanentes culturales, digamos, políticas, discusiones que hacen que nuestra gente esté en la calle. Pero además esta gente es consciente y preparada a través de una red de comunicación que permite de una u otra manera develar parte de esto que está ocurriendo. Porque si el Estado, y entonces ahora vamos a otra parte, que es el Estado que está preparado, y es lo que nosotros le decimos a la gente. Mucha gente, de alguna manera, ve esos embates de la derecha y dice, bueno, pero salgamos nosotros, no. Aquí hay un cuerpo de seguridad, un cuerpo de protección de la gente, de los bienes públicos y privados, sobre los cuales nosotros tenemos que confiar y, por supuesto, apoyar. Y ahí está la preparación, ahí está la milicia, ahí están nuestros cuerpos de defensa, nuestros cuerpos de seguridad y todo este pueblo completo que es, digamos, una masa unificada en favor de defender la paz. Y eso nosotros tenemos que tenerlo con conciencia y no hacer y no dejar de que haya iniciativas, digamos, particulares que pretendan solucionar un problema que le corresponde a la dirección de la revolución y a todos los venezolanos. Alcalde, los teques, en los últimos días, como le decía al comienzo, se ha convertido en un objetivo. El gobernador Caprile Padovsky publicó en Twitter, si quisiéramos que lo pusiéramos en pantalla y lo leyéramos aquí para verlo. Vamos a ver, todavía no aparece ahí en el Twitter. Que refleja, señalando, entre otras cosas, que lo que iba a suceder era un ataque a la Casa Amarilla. Pero aquí por los años no me da la letrica. En la cuenta de Caprile de la red social Twitter, el gobernador del estado Miranda expresó, atenta pueblo, los teques. Ayer se capturó irregulares que pretendían asaltar la Casa Amarilla, mal llamado colectivo, todos nómina de la alcaldía. Quiere decir, hay otro más, el gobernador de Miranda también expresó lo siguiente a través de la red social. Ya se venía denunciando que grupos irregulares ordenados por la cúpula madurista actuaban para desvirtuar la legítima protesta de nuestro pueblo. Ahora resulta que el gobierno es que está poniendo a los terroristas para tumbarse a sí mismo. Este es insólito, pues. Como Chacumbeles, Chacumbeles, él mismito se mató. ¿Qué dice el alcalde? Bueno, mire, estos son parte de los falsos positivos. Ellos agarran, un grupo de muchachos que estaba caminando por la ciudad, los agarran, entonces inmediatamente montan la olla. Porque sobre todo hay un tema que nosotros tenemos que entender. La derecha está muy desesperada. Y en particular Caprile está muy desesperado. Y en su desesperación nosotros vemos lo que escriben. Insultos, mentiras, una cantidad de cosas. Y además la forma como él habla, es decir, expresa ese estado ya en la cumbre de la locura. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces ellos están buscando la manera de desvirtuar y ahí simplemente, imagínate la locura. Agarrar a unos muchachos, eso ni siquiera ha tenido trascendencia porque agarrar a unos muchachos, entonces tienen una china y un corta uña. Nosotros tenemos la gobernación del Estado, mira, una de las gobernaciones en tamaño más importante del país. ¿Cómo va a ser asaltada por unos muchachos con una china y un corta uña? Es decir, eso además de ridículo, que daría ganas de reír en primera instancia, uy, este tipo sí es tonto. No, es parte de generar, digamos, una noticia afuera, una matriz acerca de lo que pasa acá en Venezuela. Pero además irresponsable decir que son empleados de la alcaldía. Agarraron a un muchacho que era empleado del Consejo Municipal de la República. Todo para tratar de crear de que las organizaciones, las instituciones nacionales están puestas al servicio de elementos irregulares. Por supuesto que eso que establece ahí el gobernador lo implica ser demandado. Él ahí se somete... ¿Usted va a tomar medidas legales? Bueno, los trabajadores quieren tomarlo. No solo yo, porque además ha sido una ofensa para todos los trabajadores de la alcaldía. Los cuales inclusive han sido agredidos. Porque, bueno, estos grupos irregulares y que vamos a ir a quemar la alcaldía, ¿no? En algunos casos que hicieron un grupo, digamos, de vándalos que son contratados, ¿verdad? Quieren ir a quemar la alcaldía. Y eso, por supuesto, estos trabajadores que todos los días, fíjate, todos los días, los trabajadores de servicios públicos van a limpiar los focos. Digamos, ellos tienen tres focos permanentes, que son focos, digamos, de clase media. Permanentes, entonces sacan escombros, basura, queman, destruyen. Al día siguiente van nuestros equipos de servicios públicos a limpiar, a dejar nuevamente la ciudad como antes. Están, además, nuestros policías con la Guardia Nacional, protegiendo al resto de la población. Ese ha sido nuestro trabajo. Entonces, eso es trabajo de la alcaldía, que están todos los días trabajando sin dormir, parándose muy temprano para que la ciudad funcione. Para que esa gente que vive en esos lugares pueda llevar a sus niños a la escuela, puedan ir a sus hospitales, a sus clínicas, puedan ir a hacer sus compras de todos los días. Nosotros trabajamos para que, a pesar de que esos grupos, de ese grupo, digamos, que está ahí, que los mantiene secuestrados, nosotros los liberamos, pero además pretenden agredirle a la alcaldía. Entonces, esos trabajadores dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, y después ven este tipo de Twitter. Ellos, por supuesto, quieren actuar y ellos tienen la posibilidad, y es alguna cosa que ellos están haciendo, de demandar porque simplemente están sometidos al escárnio en público. No solo esos trabajadores, sino esos muchachos que sus fotos fueron colocadas, porque el gobernador tuvo el tupé de colocar la foto de un muchacho diciendo, estos son los colectivos, los delincuentes, no sé qué, de unos muchachos que no habían sido ni juzgados ni presentados. Al día siguiente fueron dados en libertad plena, porque una situación tan ridícula como esa, si tú estás pasando por la calle, entonces, ah, no, tú me estás mirando feo, tú como que me quieres matar, estás preso, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado con todos esos daños? ¿Cuánto es la cuantía? ¿Qué ha pasado y qué ha hecho el Estado con la recuperación de esos espacios de la gente, sobre todo el sector privado que fue afectado con esa violencia en los teques? Mira, al día siguiente, nuestro compañero Héctor Rodríguez, quien es el responsable del Estado Miranda, y Anzuate, nuestro Partido Socialista Unido, bueno, vino a los teques. Nosotros hablamos durante la noche de los eventos que sucedían, inmediatamente se enteró el presidente, le dimos la cuantía, digamos, de las afectaciones que en este caso se dieron, se afectaron unos 15 comercios, 15 comercios que no fueron afectados, pero nosotros evitamos que una cantidad muy importante fuera afectada por la actuación que se tuvo. Pero bueno, se afectaron finalmente unos cuantos. Al día siguiente nos reunimos con gran parte de ellos, los visitamos. Nosotros nos fuimos a preguntarles, tú eres chavista, tú eres opositor, que eres tú. No, venezolano, algunos no venezolanos, pero que bueno, que trabajan para la patria, para todos. Los atendimos, nos reunimos con ellos, y dos días después nos estábamos reuniendo esos comerciantes, también con los de Gualena, que estaban afectados con el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, para generar las fórmulas de que ellos vuelvan a reactivarse, a trabajar con esos dos aspectos. Brindarles la seguridad, pero además el segundo, hacerles que se reactiven, para que su trabajo privado, pero que aporta a la patria, sea reactivado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el gobernador. Mucha gente de ellas habrá votado por ese gobernador, pero él, en primer lugar, ni se ocupó de ellos. Primero, no los protegió, porque lo primero que hay que decir, allá hay una policía del Estado Miranda, una policía de Miranda que tiene una cantidad de efectivos policiales, que si bien cada día tiene menos, cada día está mermada, bueno, tiene funcionarios, que tienen capacidad, que tienen equipo, y que constitucionalmente tienen la obligación de proteger al pueblo, y de proteger esos bienes privados, esos bienes públicos y la población en general. Esa policía se quedó replegada, viendo lo que sucedía, unos cuantos policías, muy molestos, porque ellos saben que tienen, bueno, fueron formados para proteger a la gente, y bueno, ¿cómo si tú fueras médico? Voy a ser médico, voy a dejar que alguien que está ahí se esté muriendo y yo no lo atiendo. Lo mismo sucedía a lo mejor con esos policías, y no le han dicho, oye, ¿cómo nosotros no podemos proteger a ese señor que lo vemos trabajando todos los días? Y que lo conocemos, pero nos dieron la orden de que aquí nos quedaron. Fueron instrucciones. Fueron instrucciones, claro, no salieron. Y eso devela la complicidad, es decir, la complicidad en el dejar actuar, entonces, si bien la policía nuestra no es la que tiene... Pero es que no ha salido en ninguna parte del Estado Miranda. No, no ha salido. Entonces, fíjate, primero, la omisión. Entonces, primero, no protege a esta gente, no protege al pueblo, no protege los bienes de la gente, pero es que en segundo lugar ni siquiera los asiste. Es decir, es un Estado dantesco y sobre todo eso tiene que verlo la gente. Y esas son partes de las cosas. Mira, hay una señora que dice, mira, Francisco, es una señora que tiene un restaurante. No le decía el nombre porque, bueno. Entonces me dice, mira, Francisco, yo no voté por ustedes, yo voté por Capriles, pero me da pena que este señor ni siquiera se ocupa de nosotros. Y es así. Ni los protege, ni los atiende. Pero, bueno, está anidado ese odio y ese es el trabajo nuestro. Actuar, nosotros trabajamos para todos los venezolanos, pero nosotros de eso tenemos que denunciarlo. No es posible de que esa policía, porque uno de los estados que más dinero recibe es el Estado Miranda. Entonces, ¿cómo si le damos el Estado, la Nación, todos los venezolanos, se le asignan recursos constitucionalmente a una gobernación porque la gobernación recibe el 80% de los recursos del Estado? Es decir, mi alcaldía, nuestra alcaldía bolivariana. Por cada bolivar que recibe la alcaldía de Huayquepuro, la gobernación recibe 80. Entonces, ¿cómo que la que recibe un bolivar actúa y la que recibe 80 no actúa en favor de la gente? Es decir, eso es algo inexplicable que de alguna manera tiene que ser respondido no solo a la gente, sino además en las instancias pertinentes que lo juzguen. Estamos entonces con esto de lo local a lo internacional de retorno. Así que hacemos una pausa y ya volvemos con Encendidos. Continúa Encendidos. Ya estamos de regreso y conversábamos sobre el plano nacional, el plano local de los teques y también sobre una amenaza que recientemente se ha intensificado en materia internacional. La cancillería colombiana sacaba ayer un comunicado, también hacían eco de otro comunicado que fue el día 17 de abril. Así que, ¿qué opinión le merece esta agresión que ha recibido Venezuela en el plano internacional? Bueno, mira, la agresión que ha tenido Venezuela en el plano internacional era de esperarse. Es decir, todos estos países de derecha, que en este caso se han alineado y que lamentablemente han tenido un avance producto de lo sucedido en Brasil, lo sucedido en Argentina, así como también algunos gobiernos centroamericanos, inclusive México. Es decir, es vergonzoso que países como México y como Brasil, que en estos momentos deberían estar siendo visualizados como agresores de los derechos humanos, porque hay una cantidad de cosas que están pasando en Brasil que nosotros no sabemos. Ese gobierno está ahí reprimiendo a la gente, deponiendo todas las conquistas sociales, todos los avances que se habían dado en los gobiernos de Lula y Dilma, pero eso está totalmente ahí tapado. Entonces, la falta de moral, ¿no? Una OEA que simplemente, digamos, ese antiguo ministerio de colonia de Estados Unidos, ¿verdad?, se ha activado con estas nuevas visiones de estos países para tratar de condenar a Venezuela, un país solidario, un país que ha construido la hermandad, que ha generado instrumentos de cooperación en favor de toda la región, es atacado por, digamos, quienes en este caso no tienen ni siquiera una visión de hermandad, de cooperación, sino que simplemente generan una unidad para tratar de atacar a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque así es el tema del imperio. Nosotros no podemos descuidarnos ni un solo momento. Ellos van a buscar siempre el momento de unificarse para atacar el mal ejemplo que en este caso es Venezuela. Alcalde, tenemos un contacto telefónico con la doctora Yorkie Guerrero, quien es neonatólogo del materno infantil Hugo Chávez Fría. Después de ver esas imágenes tan duras, de dónde están atacando a los niños, ya empezaron en Miranda, aquí, atacando colegios, desvalijando, agarrando los pupitres, pero ya fueron con un objetivo los resignativos. Buenos días a la doctora Yorkie Guerrero. ¿Está usted en Encendidos? Muy buenos días. Estoy bueno. Mi nombre es Yorkie Guerrero, soy especialista en neonatología, médico integral comunitario, recién recientemente graduada. Bueno, el día de ayer fue un día bastante atípico para nosotros aquí, que realmente son días, igual días tranquilas. Aproximadamente fue como de las ocho y media, nueve de la noche. Comenzaron en el barrio y en los edificios a tocar cacerolas y bajaron gente de los barrios y empezaron a gritar consignas, a quemar los containers de basura, arremetieron contra el hospital, lanzaron piedras, lanzaron bombes, botellas. Gracias a Dios, bueno, no hubo ningún daño, pero intentaron meterse por el lado de la emergencia. Hubo que movilizar a los pacientes que estaban en emergencia. Había niños con dificultad respiratoria, había niños en observación, se tuvieron que traspasar, subir a piso 3. Y fue bastante delicado, incluso en ese mismo momento. Doctor, ¿por qué está haciendo como un feedback en relación a la transmisión? Y seguimos conversando para que nos detalle lo que allí pasó. Ah, no, aquí estoy solita, no tengo televisor. Ah, bueno, será otro ruido que entró. Continuamos, pues. Continúo desarrollando. Bueno, incluso en ese momento que estaba todo este caos armado, estaba una paciente en trabajo de parto. Y a mí mismo, en el área de la emergencia, bueno, se atendió el parto, nació el bebé y también fue trasladado a las áreas de piso 2 y piso 3, porque en el área de emergencia todo el humo se estaba metiendo, pues, hacia el área. Y, bueno, fue bastante fuerte lo que pasamos anoche. Pero, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. En ese momento llegó la guardia y se fueron a disipar las cosas y eso. Doctora Yorki Guerrero, ¿en qué momento temieron por la vida de los niños? ¿En qué momento temieron por su vida? Bueno, en el momento que empezaron a remeter contra el hospital, a lanzar piedras, desean consignas y esta gente lo que transmite es un odio hacia algo que más bien ha sido desde que se inauguró un alivio para ellos tener un hospital donde pueden ir sus mismas mujeres porque eran puros, así casi puros hombres, donde vienen sus mujeres a ver a sus hijos, donde vienen sus mujeres a tener a sus hijos y, bueno, a remeter, pues, contra un hospital que más bien le ha brindado el apoyo desde que lo inauguraron. Muchísimas gracias, doctora, por ese contacto telefónico y tenemos que terminar porque el tiempo se ha agotado, pero, alcalde, queríamos su precisión de un mensaje de paz para acallar estos gritos de violencia. Bueno, fíjate, eso tiene una intención, generar una respuesta porque eso no van a pasar, estas imágenes no van a pasar internacionalmente ni nacionalmente de que han sido atacados unos niños. Eso, por supuesto, tiene la intención de generar ira, de generar, digamos, una respuesta por parte de ese pueblo pacífico, pero también ese pueblo con sangre, con ímpetu. Eso es lo que están buscando. Así como hicieron aquellas veces de colocar las guayas, para que los motorizados fueran degollados y respondieran masivamente. Es decir, fíjense el escenario que están creando. Las guayas son lo mismo que estos ataques a las instalaciones educativas, a las instalaciones de salud. Están buscando una respuesta. En aquel momento buscaban esa respuesta de los motorizados, todavía la siguen buscando, pero también están buscando la respuesta de ese pueblo que salga enardecido a responderle a esa otra parte de la población que lamentablemente utiliza esa violencia terrorista y vandálica en contra del pueblo. ¿Cuál es nuestra misión? Primero, confiar. Confiar en nuestro liderazgo político, confiar en nuestras estructuras populares, que son las que tienen que finalmente derrotar, derrotar estos hechos de violencia, aislarlos en conjunto con nuestro cuerpo de su vida para seguir avanzando en esa liberación. Es una batalla dura, va a ser, por supuesto, no es de solo un día, va a ser larga porque ellos tienen financiamiento, tienen además... 100 millones de dólares gastaron en lo del 19 de abril, según los resultados. Usted se metía en cualquier cuenta, en Google y apareció. Alcalde agradecido por su tiempo y a Venezuela el esfuerzo mayor por la paz. Mire usted, hablaba de la Juaya y ahí colocaron una en Lara y hubo un accidente que por poco pierde la vida la esposa del gobernador del Estado de Granada. Nos vemos mañana en Encendido por Venezolana de Televisión.